Nuevamente estamos aquí reunidos a distancia, una forma un poco rara de hacer iglesia, pero que de cualquier manera, a pesar de esta distancia, a pesar de este distanciamiento social que le hemos llamado en esta pandemia, hemos podido estar unidos por el Espíritu Santo y unidos también a través de la Palabra de Dios. Sígase conectando, sígase alimentando de la Palabra y qué bueno que está en este día, en este momento, escuchando, disponiendo su corazón, disponiendo su tiempo también, que es tan importante porque es muy común que abandonemos lo espiritual. Nuestra carne nos impulsa hacia eso, pero gracias a Dios que en su bondad podemos tener una sed de escuchar su voz. Y bueno, vamos a continuar. Hemos iniciado ya hace algunas semanas con esta serie que le hemos titulado Vence el temor. Vence el temor. No tan solo debido a una pandemia podemos tener esta necesidad. Es algo que en medio de una sociedad con tanto pecado, nuestra propia carne nos impulsa a vivir de esta manera, sometidos al temor. Y por qué el enemigo de nuestras almas provoca esto, busca esto, tiene una estrategia, una maquinación, dice la Biblia. Es decir, tiene una inteligencia tremenda que busca hacer todo lo necesario para que la iglesia de Cristo, principalmente, los hijos de Dios estén sometidos al miedo. ¿Cuál es la razón? Pues es muy sencillo de saberlo. En Proverlo dice, el temor tiene un lazo. El temor ata. ¿Esto qué implica? Inmoviliza. Una iglesia de Cristo con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que el Señor nos ha prometido tantas cosas, nos ha prometido estar con nosotros y delante de nosotros. Es decir, tenemos al omnipotente Dios de nuestro lado, encargándonos una obra con una implicación eterna y nosotros muchas veces una iglesia inmovilizada, inutilizada. ¿Y esto debido a qué es? A que nos hemos dejado someter en nuestra vida, en nuestra mente, por conceptos diabólicos. El mundo nos ha influenciado tanto que hemos llegado al punto de estar sometidos a esos miedos, a una fobia por una cosa, por la otra, a la muerte, a la enfermedad, a la soledad. Tantas cosas que hemos mencionado que pueden provocar esta situación en un hijo de Dios. Pero Dios nos quiere libres. Dios quiere que a través de su palabra podamos convencernos de ese poder actuando en nosotros que nos haga realmente sí enfrentarnos a esas situaciones adversas, sí a los engaños que podemos tener en nuestra mente, pero salir victoriosos en el nombre de Cristo. Y bueno, vamos hoy a estudiar uno de los salmos escritos por el Rey David. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que he titulado ¿De quién temeré? Porque si alguien ha tenido razones para vivir sometido al temor, fue precisamente el Rey David. Menospreciado por su familia. Recuerdan cuando Samuel fue a buscarlo, Dios le dice ve a la casa de Isaí para que puedas tú ahí ungir al nuevo rey. Saúl había sido desechado ya por Dios. Él tenía un tiempo ya limitado en el reino y Dios le dice a Samuel que va a ungir a un nuevo rey. Y va a buscar ahí a la casa de Isaí, donde pues tiene ahí a todos sus hijos, Isaí. Y va de uno a uno, ¿verdad? Samuel pues guiado por su propia perspectiva humana. Dice no, pues este no, pues este no, le dice Dios. Y va uno por uno. Y entonces voltea con y dice ¿Ya son todos los hijos? No, allá en el campo. Allá está David cuidando a las ovejas. Históricamente vemos que esta realidad de David, que posteriormente se convierte en rey de Israel, es una situación en la que se piensa inclusive que era un hijo no legítimo de Isaí. Porque todos los hijos estaban en casa excepto él. Esto significaba no tan solo que era el menor, sino que era el menospreciado. Es decir, no estaba con la familia, le tocaba el trabajo, vamos a decirlo así, sucio de la familia. Y en lugar que estuviera ahí, ¿verdad? Tendiendo, se tuvo que ir por él para traerlo y presentarlo ante Samuel para que desde ahí fuera ungido como rey. Pero está mostrando esto, que su misma familia David fue creciendo con un rechazo, un rechazo desde su misma casa. Posteriormente vemos que debido a que David vence al gigante Goliath, embestido por la fuerza del Señor, logra una victoria fenomenal para Israel. ¿Y qué provocó esto? Dice la Biblia que las muchachitas salían por las calles cantando, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Es decir, exaltando más la victoria de David comparándola con el rey Saúl. ¿Qué provocó esto? Un celo de Saúl. A tal grado que provocó una persecución hasta el último día de la vida de Saúl. A tal punto que David dice también la escritura que cantaba, era el dulce cantor de Jehová y cantaba ahí con sus instrumentos alabando al Señor. Y cuando Saúl estaba ahí atormentado por espíritus, por demonios y el alabanza que tocaba ahí, David traía una paz a Saúl. Y a pesar de esos beneficios, a pesar de que David había conquistado victorias importantes como esta que acabo de mencionar, para el pueblo de Dios, Saúl le tenía tanto celo, tanta envidia que llegó inclusive a lanzar, ¿verdad? Lanzas en contra de él buscando su muerte. ¡Qué terrible! Pero esto fue lo que vivió este siervo de Dios. Odiado por los pueblos enemigos de Israel, por supuesto. Tenía un ejército de valientes que fue capaz que aún en la persecución, pelear a favor del pueblo de Dios, de Israel. Y había muchos enemigos que lo deseaban muerto. Juzgado por sus propios compatriotas. Los mismos, llegó un momento de tanta crisis. Y bueno, también podemos pensar que por la consecuencia de un juicio de Dios por el pecado de David, le lanzaban en contra de él muchas envidias. Cuando ya había ocupado el reino, muchos lo juzgaban pensando que estaba usurpándolo, porque pensaban como Saúl era de la tribu de Benjamín, en la mente de muchos israelitas, a alguien de la tribu de Benjamín, un descendiente de Saúl, debería de ocupar el reino. Entonces, catalogaban a David como un usurpador. Y bueno, hubo en contra de él. Fue traicionado por su general del ejército e inclusive por su propio hijo, Absalón. Una terrible historia. Pero todo esto, toda esta adversidad, todas estas condiciones tan problemáticas, fueron las que David experimentó. Y es a lo largo de los salmos, además de las crónicas y los libros históricos de la escritura del Antiguo Testamento que nos refieren a la vida de David. También a lo largo de los salmos vemos que él escribió y vemos a qué presiones en la intimidad él estaba sometido. David estaba muchas veces, se plasma en muchos de los salmos. Estaba tan abrumado. Hay momentos en el que él expresa que sentía que su corazón explotaba de la presión. Podemos pensar que él también pasó por enfermedades profundas físicamente hablando. Un desánimo terrible. Al ver tantos enemigos, se sentía tan oprimido por todo esto. Todo lo que él pasó, todas estas traiciones de las que fue objeto, todas estas injusticias e injurias que recibió y también las mismas consecuencias de su alejamiento de Dios y la cosecha de su propio pecado. En verdad, la vida de David fue muy complicada. Sin embargo, él pudo escribir en el Salmo 27. Vamos a ir ahí rápidamente, si usted tiene su Biblia. Si no, ahí en su pantalla también seguramente va a aparecer el Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. Este Salmo hermoso que expresa estas palabras de el rey David. Salmo 27, 1 dice así. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Es un momento ahí donde quiera que esté. Padre, te rogamos que tu palabra pueda venir a nuestras vidas y actuar. Actuar en nuestras mentes. Que tu palabra pueda clarificar todas las mentiras. Todos aquellos engaños que hemos podido adquirir a lo largo de nuestras vidas puedan ser desechados. Renueva nuestro entendimiento. Te pedimos que pueda provocar un arrepentimiento, una sustitución de conceptos errados. Y la verdad de tu palabra puede establecerse ahí. Permite que nuestro corazón sea noble ante tu voz. Te rogamos, te suplicamos Dios que obres en nosotros. Bendícenos Señor. Te pido que bendigas a tu siervo Señor. Que no permitas que hable algo equivocado. Algo que no quieras. Algo que no venga de parte tuya. Que ilumine Señor nuestra mente y la mía Señor. Señor te lo suplico para que podamos hablar las verdades tuyas. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, deberíamos de preguntarnos lo mismo que en este Salmo David pudo escribir, inspirado por el Espíritu Santo, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién podrá provocar si Dios es Dios? Ahora la pregunta que nosotros vamos a resolver el día de hoy es, ¿Cómo se vuelve Dios la fuente de seguridad y fortaleza que permite a alguno de sus hijos, a nosotros como su iglesia, vencer el temor? Vengamos a la Escritura y aprendamos de este Salmo cuatro puntos importantes. El día de hoy vamos a ver dos de ellos principalmente, pero vamos a abarcar en este estudio y en el próximo cuatro puntos importantes que son indispensables para resolver esta pregunta. ¿Cómo Dios se vuelve la fuente de esa seguridad y la fuente de fortaleza para vencer el temor? Número uno, conociendo las promesas de la protección de Dios. En el libro de, en la carta a los Efesios, de Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, le decía que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y parte de esa armadura le llama la espada del Espíritu. Nosotros combatimos las mentiras diabólicas, combatimos toda esa influencia demoníaca que puede estar alrededor de nosotros, todo lo que nuestros enemigos representan y son contra nuestras vidas a través de la palabra de Dios, conociendo las promesas de protección de Dios. ¿Qué ha dicho Dios en relación a su protección hacia sus hijos? Número dos, experimentando esas promesas de protección de Dios para sus amados. Dios no nos dejó su palabra solamente para enriquecer nuestro intelecto, solamente para hacernos sentir bien, para tener buenos pensamientos, no. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento para que seamos transformados. ¿Y qué significa ser transformado? Que nuestra vida dé evidencias de que somos hijos de Dios. Es decir, la transformación son cambios que son notorios. Que si antes estabas todo el día triste, acomejado, frustrado en tu vida, sin ganas de vivir, deprimido, ahora que Dios comienza a hacer su obra en nosotros, nos hace nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora que nosotros estamos unidos a Cristo, nuestra vida tiene que tener un ánimo diferente. Y no importa si no funcionan todos tus órganos y todos tus miembros, no importa si tienes o no tienes dinero, no importa si tienes riqueza en este mundo, no importa si te consideras muy inteligente o no, tú puedes saber que eres hijo de Dios y que Dios te llamó para ser levantado y resplandecer en este mundo. No es tan solo ser oídores y que se nos olvide. Oídores, dice Santiago, olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Dios quiere y vamos a ver, como acabamos de leer en este Salmo, que David pudo experimentar esas promesas de protección. Número tres, ¿qué nos va a llevar a esa vivencia y a poder llegar a ese punto de experimentar esas promesas de Dios? Vivir constantemente en su presencia. Vivir constantemente, no un día, no cada domingo, no ahora que tengo ganas, no ahora que me acuerdo, uno de los grandes conflictos que tenemos como iglesia de Cristo para tener y vivir en esa victoria en contra del temor y que no nos espante la pandemia y que no nos asuste la muerte y que no nos espante el quedarnos pobres y que no nos pueda espantar el llamado de Dios y decir, ay, ¿cómo voy a lograr hacer eso? ¿Cómo voy a hacer la obra de Dios? ¿Cómo voy a ir a las cárceles? ¿Cómo voy a ir a la congregación? Porque ahora ya es el dilema, ¿verdad? ¿Iré o no a la congregación? ¿Estará bien o no estará bien? Iré y todo eso como cuando nosotros vivimos constantemente en su presencia. No aleatoriamente, no cuando nos sentimos bien, sino de día y de noche. Estar ahí, sabernos delante de Él, que entramos, tenemos acceso al trono de la gracia. Y número cuatro, alabando en toda circunstancia al Señor. Muchas veces creemos que la alabanza es cuando estoy contento, cuando estoy alegre, cuando todo me va bien, cuando veo el poder de Dios, cuando Dios nos sustenta de forma milagrosa, cuando Dios cumple una oración, entonces voy a alabar a Dios. No, no, vamos a ver que es en toda circunstancia. Esa constancia es la que debe caracterizarnos como hijos de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que saber que la manera en que venceremos es estar ahí, en su presencia. Todos los días. No en un hábito solamente que hemos tenido que adquirir como iglesia, que el domingo voy un ratito. No, así no funciona. Esta es una de las grandes razones, repito, por la cual la iglesia de Dios está en derrota, está inutilizada. No estamos siendo luz, no estamos siendo sal de este mundo, no estamos siendo columna evaluarte de la verdad. Nos da miedo exponer la verdad. Y Dios quiere que nosotros vayamos, caminemos y seamos levantados para poder mostrar que Dios es un Dios vivo, mostrar la luz de Dios, la luz que nos resplandeció a nosotros y llevarla a todos los lugares donde Dios quiera enviarnos. ¿De quién temeré? Decía el salmista, decía el rey David. Entonces, vamos punto por punto. Número uno, tenemos que conocer las promesas de protección de Dios. David había recibido esas promesas. Hermano, no existe un cristiano que no necesite conocer la Escritura. No requieres grande capacidad intelectual, sino un corazón dispuesto. A veces tenemos esa idea. No, bueno, la teología es para los pastores. La teología, ¿verdad? Todos estos estudios, esos conceptos, que es soteriología, ¿verdad? Amartología y todas esas logías que se dan en todas esas. No, esos son para los que quieran ser pastores. No, hermano. Mira, la misma palabra teología nos lo dice. Teos, logos, conocimiento de Dios. ¿Quiénes deben de conocer a Dios? Cualquier hijo de Dios. Todos nosotros debemos de profundizar. Tenemos que estar ahí en la palabra. No debemos de tenerle miedo a adentrarnos a la palabra. Y para eso Dios también nos incluyó en un cuerpo. Para que tú, una de las cosas más importantes, esto se ha confundido terriblemente. Y hemos llevado de un extremo a otro la iglesia en el sentido de que, por un lado, la liberalidad y decir, no, del conocimiento libre y todo lo que puedas conocer. No, no, ¿verdad? Existe algo que se llama dogma escritural que Dios nos ha establecido verdades ahí que están clarísimas en la Biblia y que no podemos nosotros nunca negociar en los conceptos de la escritura. Y por el otro lado, ¿verdad? El miedo o la restricción, decir, no es que yo no puedo comprender o no puedo entender estos conceptos y solamente, no, no, ¿verdad? Siempre ahí la escritura nos da luz y entre más te metas y más te involucres en lo que Dios quiere decir, más vas a poder tener entendimiento. Al principio puede costar trabajo, claro, es como cuando nos ejercitamos físicamente. Uno, después de 10 o 12 años o 15 años de no hacer prácticamente ningún ejercicio físico, no vas a iniciar corriendo un maratón, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezas? Bueno, pues voy a caminar, a ver hasta dónde llegue, bien, tranquilo, regreso a casa, voy a un kilómetro, voy a caminar, luego ya después de una semana comienzo a trotar, etcétera. Lo mismo sucede con nuestra mente, ¿verdad? Voy a empezar por poco y las dudas que tenga las voy anotando y le escribo al pastor, le escribo a la oficina. Quiero que me resuelvan estas dudas. Tenemos un grupo de consejeros aquí en la Iglesia de Vida Nueva que pueden resolver las dudas que ustedes tengan. Tenemos un equipo de maestros también de la palabra, de pastores que estamos para servirles, hermanos. Ustedes son testigos de eso, hemos estado aquí todos los días. Hay un estudio bíblico de Vida Nueva para el Mundo. Y ha puesto Dios en el corazón de nuestro pastor, el doctor Armando Alduzin y de los pastores en general de toda la Iglesia de aquí de Vida Nueva, el deseo. Y estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, que es inerrante, que no tiene errores, ¿verdad? Que es suficiente también para todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Empieza de poquito y lo que poquito que vayas leyendo, ve ahí poniendo tus dudas y nos llamas, nos escribes y con mucho gusto vamos a ir viendo. Pero no te quedes ahí sentado y decir, no, pues es que yo no, yo pobrecito de mí. Yo recuerdo un estudio que estaba dando hace algunos años y una hermana me dijo así, hermano, pues fíjate que yo los puse a aprenderse los libros de la Biblia, ¿verdad? Estamos viendo ahí el tema de introducción a la Biblia y le dije, hermanos, vamos a aprendernos los libros de la Biblia todos. Hermano, es que yo nunca, yo te, mira, de chiquita yo me, así me dijo ella, ¿verdad? Su testimonio me dio un golpe en la cabeza y desde entonces yo nunca me he podido memorizar nada. Mi hermana, levántate en el Señor. Vamos a orar por ti, si hay algo físico, el Señor te puede sanar. Y si no, esfuérzate y vas a ver la gloria de Dios. Y quiero darte como testimonio, fue la primera que nos dijo los libros, los 66 libros de la Biblia en el orden que los conocemos tradicionalmente en nuestras Biblias. Dios nos da la capacidad, Dios nos provee de todo lo que necesitemos cuando nuestra mente está el darle la gloria a Él. Es que no tengas miedo, no menosprecies lo que Dios puede hacer. Para nosotros puede ser imposible, para Dios es posible. Y Dios no te llamó para que estés sentado en una silla en la iglesia. Dios no te llamó para que solamente estés ahí delante de una televisión, delante de un teléfono, escuchando. Dios te está alimentando tu espíritu para que tú seas usado, para que tú seas usada, para que muchos otros vengan al conocimiento de Él. Y lo que es común en cualquier ministerio dentro de la iglesia es la enseñanza de la Biblia. Necesitamos aprender la Escritura, necesitamos memorizar la Escritura, necesitamos entender todo lo que Dios dice a través de ella y que se expresa para nosotros. Necesitamos saber quién es Dios de acuerdo a la Biblia y necesitamos conocer qué dice Dios de nosotros de acuerdo a la Biblia, porque es su palabra. La Escritura contiene todo lo que Dios quiere cumplir en sus hijos. David, por ejemplo, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Ahí cuando David dice, yo quiero construir una casa al Señor, Dios le responde y ve lo que está aquí escrito, lo que pudo comprender este Rey David para poder escribir, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Dice 2 Samuel 7, 28. Dios le había hablado a David y dice estas palabras. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Por qué escribía estos salmos tan preciosos de David? Porque David recordaba lo que Dios dijo de él. Y como dice aquí, David entendió que él, por la palabra de Dios, por la voz de Dios, formaba parte de su plan eterno. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan, dice otra versión, ayudan para bien. Para los que conforme a su propósito, que es el propósito de Dios, el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Todo lo que Dios ha diseñado y planeado. Y ha planeado para nosotros precisamente involucrarnos ahí. Y es lo que dice, los que conforme a su propósito, hemos sido llamados. El Señor nos trajo a él para usarnos en su plan eterno. Lo mismo que con David, él entendió eso. Tú has prometido, Señor, esté bien a tu siervo. Tú has prometido bendecirnos para que permanezcamos perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que tú has planeado. Eso es lo que tenemos que recordar constantemente. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Primero ahí dice, ¿verdad? Amamos a Dios. ¿Y por qué le amamos? Porque él nos amó primero. Somos amados de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Salmo 100 que nos dice que somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor. El Señor dice que Él es nuestro cuidador, es nuestro guardador. El Señor dice que Él es nuestra salvación. El Señor dice que Él nos escogió, Él nos eligió. El Señor dice que Él es nuestro Dios, nos personaliza como su Dios. Él nos dice que nos ha amado, somos sus amados de Él. Sus hijos amados. Hijitos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, ¿cómo nos llama hijos? A través del apóstol Juan, en este caso. Él nos llama ahí, somos del linaje de Dios. No fuimos escogidos ni salvados, ¿verdad? Ni engendrados espiritualmente por una semilla de hombre, sino una semilla, una simiente de Dios. El Espíritu Santo sembró esa simiente que nos dio una nueva vida. Entonces, somos hijos de Dios. Y esto no es cualquier cosa. A veces lo decimos con tal forma cotidiana, que de repente se nos hace tan común, tan simple, pero no lo es así. Es lo que tenemos que recordar, que formamos parte, repito, de este plan eterno. Quien ignora lo prometido por Dios, no podrá sostenerse en nada y su mente queda a la deriva. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. No podemos nosotros, mira, tú puedes tener mucho conocimiento. Bueno, primero, debemos de buscar tener conocimiento de Dios en nuestra mente y ponerlo indisponible. Porque a veces venimos a las predicaciones y de repente ves al hermanito por ahí, ¿verdad? Que ya todo te dice que sí. Y nada más, ¿verdad? Porque nada más cabeceas y de repente, como que el cuello se le hace débil. Y a todo te dice que sí, ¿verdad? Pero más bien que se está durmiendo. Le pesa ahí la cabeza, ¿verdad? Y empieza ahí. ¿Por qué? Porque no nos está interesando. No le ponemos la atención que requería. Nuestra mente tiene que tener hábitos. No nos dura demasiado en atención. Entonces, tenemos que tener hábitos. Tienes que traer ahí, anota en tu teléfono, en tu iPad, en tu tablet, en tu cuaderno, en donde sea, ¿verdad? Pero anota para que después puedas repasar y recordar y establecer ese conocimiento, lo que Dios habló. Le poníamos interés a conocimiento secular que se va a acabar. No va a durar mucho tu vida aquí en la tierra. ¿Cuánto crees? 80, 90, 100 años que te vaya a llegar en los mejores casos de la existencia humana. Pero estamos hablando de algo que permanece para siempre, la palabra de Dios. Tenemos que tener eso. Entonces, hay que adquirir conocimiento, pero también tenemos que recordarlo. Aquí la Biblia, la verdad, en Santiago, está hablando de sabiduría. Dice Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento e echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú no pones tu confianza en la Escritura, en el momento de la prueba, no la vas a poder actuar, no la vas a poder vivir, no la vas a poder sacar. Es como traer ahí la espada, es como traer tu arma, tu herramienta, y cuando llega el momento de la necesidad, no usarla. Es cuando venga el enemigo, ¿verdad? En lugar que saques la espada, pues, ahí la va a tener guardada, porque la estás ignorando, no en el sentido que no tengas el conocimiento. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo valoramos a tal grado que lo podemos decir, esto es el que me va a defender en el momento de la adversidad. Cuando venga el enemigo y quiera confundirme y decirme que me voy a quedar muerto, que voy a quedar postrado, de que te va a dar coronavirus, y que entonces, no, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Y cómo crees? Mejor quédate en tu casa, ¿verdad? Aunque la gente se esté muriendo por otros lados y no haya nadie quien le lleve el Evangelio. No, pero es más importante, tú, ¿cómo vas a poder? No, ya, Cristo se sacrificó, tú no necesitas sacrificarte. Esas mentiras diabólicas, ¿a quién envió el Señor? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cuándo? ¿Cuándo no haya pandemia? ¿Cuándo las cosas estén bien? ¿Qué caso tiene? El Señor nos está llamando a salir, a ir. Cristo nos puso el ejemplo, Él dio su propia vida y nosotros somos amadores de nuestra propia vida. De hecho, eso es una característica de un falso profeta, le dijo Pablo a Timoteo, amadores de sí mismos y el Señor nos mandó amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. En la iglesia no estamos haciendo eso porque estamos con miedo, con temor, ¿qué tal si me pasa? ¿Qué tal si no? Y la gente se está muriendo sin Cristo. ¿Quién les llevará? ¿Quién les predicará? Dice en Romanos 10, Pablo, la sabiduría que Dios quiere darnos, el entendimiento, el conocimiento de su palabra con fe, es algo que nos va a afianzar y nos va a hacer caminar con seguridad e ir a donde Dios nos esté pidiendo, no importando las circunstancias. La iglesia primitiva sí vivió. ¿Sabes que los primeros hospitales en la historia del mundo se construyeron gracias a la iglesia de Cristo? Porque ellos iban, ¿verdad? Y aquellos que eran desechados, aquellos que eran llevados fuera de las ciudades y eran desechados a que se murieran para que no precisamente en ese egocentrismo que vivía en la cultura helénica, en el imperio romano, los sacaban de la ciudad, no, pues que mueran porque ahí no, eran desechados. ¿Y qué hacía la iglesia? Los recogía, los llevaba a sus casas, los cuidaba y las historias de que nos narra los escritos de los primeros siglos de la iglesia es de que muchos cristianos morían contagiados por esas, por las mismas enfermedades de aquellos que ellos recogían, pero mostraban amor y llevaban almas al cielo por la gracia de Dios. Pero eso es lo que hacían. Vivimos un tiempo de tanto, tanto ego llamado cristianismo porque nos hemos contaminado en este posmodernismo cosas que son totalmente opuestas bajo la nube de tolerancia desde que hemos llegado a compaginar conceptos que son totalmente adversos. Un supuesto cristianismo que está embestido totalmente de egoísmo y eso no es lo que Cristo nos viene a enseñar. Dijo, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz, niéguese a sí mismo todos los días y sígame. Y esto es lo que no nos gusta escuchar. Hay pastores que yo le puse aquí para hacer una predicación que me levante, que me haga para arriba, estoy tan deprimido y tú me hablas de morir. Ay, lo que ya no quiero pensar es morir. Bueno, sí, ya que me lleve el Señor. La iglesia somos llamados a morir por una causa eterna de ser necesario o vivir por una causa eterna. Pero hacemos cosas tan superficiales en la iglesia que nos apaciguan la conciencia. Yo hago el aseo en la iglesia para un rey de gloria de Dios. Está bien, qué bueno. Nada más que eso implica el salvar almas. Pero Dios no nos limitó solamente a hacer cosas en un edificio, sino ir y hacer discípulos. si no tenemos un entendimiento espiritual será imposible tener seguridad. Nunca vas a vivir en paz real ni confianza. Estaremos sometidos a la incertidumbre, como dice aquí Santiago, aquel que duda que hace está como la ola del mar, apenas aquí y luego acá. Y hoy estás bien, ¿verdad? Y hoy estás en el Señor y al otro día estás pecando y luego otra vez y al otro día estás bien triste y vienes a la alabanza y te gozas dos, tres, ¿verdad? Y al rato ya estás ahí en la incertidumbre y ahora ya estás con la iglesia y luego ya estás buscando a tu exnovio, ¿verdad? Aunque sea una pagana y así, ¿verdad? Como la ola del mar de un lado para otro. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosas algunas del Señor. Una vida totalmente sometida sin dar luz aquí en la tierra. No, el Señor nos dice Segunda de Corintios 1.20 que quiere cumplir sus objetivos en nosotros. Y mira hermano, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de despertar. En el nombre del Señor te lo digo con todo mi corazón. Es el tiempo de despertar. ya no podemos nosotros quedarnos sometidos a la comodidad de este mundo, ya no podemos como iglesia de Cristo quedarnos ahí lamentándonos y lamiéndonos tras llagas, victimizándonos a nosotros mismos. No, Señor, es el tiempo de que nos levantemos con el poder de Dios. Segunda de Corintios 1.20 dice así, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo voy a repetir nuevamente, porque todas las promesas, no algunas promesas, no pues ahí a ver, a ver cuáles Señor, no, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Cristo hemos sido acreedores, es decir, Cristo nos hizo que llegara a nosotros por ese sacrificio, verdad, por su sacrificio del propósito y del cuidado divino de todas esas bendiciones de Dios. Si nuestro Padre Todopoderoso nos está diciendo todas las promesas en Dios son sí en amén por medio de nosotros, es decir, Dios las quiere cumplir si Él está diciendo eso, si Él expresa estas palabras es digno de que nosotros las escuchemos y que pongamos atención y que lo hagamos nuestras y que le creamos que podamos clamar por esta sabidura de Dios y que se vuelva una parte de nosotros. Pero apenas vamos abriendo el presupuesto de la casa ya estamos temblando. Apenas vemos que hay algunos conflictos con la esposa y ya estamos queriendo abandonar el hogar. Vemos algunos problemas en el trabajo y ya estamos temblando y ya sabes que quítate eso de tu cabeza porque eso no es lo que Dios ha dicho. Él ha dicho tantas palabras de bendición para nosotros. Somos bienaventurados en Dios. Somos bendecidos en Cristo. Él dijo que esas promesas están ahí para cumplirse por medio de nosotros porque sabes que está de por medio no tu nombre ni el mío no el nombre de la iglesia está de por medio la gloria de Dios aquí lo dice para la gloria de Dios. Regresamos ahí al Salmo 27 2 Dios quiere que nosotros conozcamos sus promesas Dios quiere que nos convenzamos que esas promesas son verdad y que se sellen en nuestro corazón. Pero fíjate lo que dice aquí el Rey David Salmo 27 2 dice cuando se juntaron contra mí los malignos es decir está hablando de hechos de algo que ya sucedió cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron las verdades de la palabra son para vivirlas experimentando la segunda cosa que Dios quiere en nosotros es que nosotros vamos a vencerlo cuando esas promesas se vuelven realidad experimentando las promesas de la protección de Dios para sus amados eso es lo que hace crecer nuestra fe las promesas de Dios se hacen realidad y su cuidado evidente David una tras otra vez había experimentado esa liberación de sus enemigos aquí lo está narrando se juntaron contra mí los malignos angustiadores enemigos y querían matarme querían aniquilarme querían hacerme pedazos y que pasó Dios no se los permitió la oposición es algo real pero Dios comprueba su palabra en el salmo 121 5 también escribió Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma David lo había experimentado y él sabía y podía decir Jehová es mi luz y mi salvación de quien te merece porque porque ya me ha guardado porque yo he visto enemigos que se han venido contra de mí y Dios ha puesto su mano y no han llegado Dios les puso ahí un traspiés para que cayeran y no llegaran a mí en una ocasión lo he comentado con anterioridad una ocasión pasada les hablaba que yo trabajaba como ingeniero en electrónica y sistemas y un director que yo tuve en las empresas que trabajé un día me llamó tenía algunos problemas con era el director el subdirector que era mi jefe y estaba yo ahí como subalterno de ese subdirector y me llamó el director o sea el jefe de mi jefe y entonces me dijo oye tú sabes que yo soy el que decido los incrementos de los sueldos pues no sabía con toda seguridad pero si me imagino que tú eres el que los autorizas entonces como este director no se llevaba bien con mi jefe el subdirector me insinuó me pidió que yo hablara mal de mi jefe y pues me insinuó que para que yo pudiera tener una mejora dentro de la empresa amenazándome y y era real la amenaza después un amigo mío de la misma empresa me habló y me dijo oye sabes que estás en la lista negra el director me puso ahí para que me despidieran pues por un momento obviamente sentía una presión como voy a mantener a mi familia que va a pasar porque en esa junta al sugerirme eso yo le dije sabes que yo no puedo mentir yo no puedo hacer eso que tú me se pidió discúlpame no es real eso que estás diciendo yo no quise hablar mal de mi jefe y cuando yo me interesa noticia de que me quedan despedir pues me puse a orar bueno señor estamos en tus manos recuerdo que si sentí una presión gracias a dios dios envió a un hermano que era un proveedor verdad y ahí justo cuando él entró me dijo que tienes digo pues mira acabo de recibir esta noticia no te preocupes oramos ahí juntos sentí una paz que bueno pues voy a buscar trabajo verdad metí en mi currículum a los quince porque dios tiene cuidado de sus hijos y aunque vengan enemigos tropezarán y caerán dice el salmo veintisiete cinco y se sigue diciendo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto el poder de dios se manifiesta para cuidar que su propósito se cumpla puntualmente jeremías veinte once el señor le había hecho ver tan clara la protección a jeremías y jeremías no se la pasó bien david no se la pasó en muchos momentos bien hubo adversidad hubo peligros hubo riesgos david en un momento tuvo que salir huyendo de la ciudad porque venía su propio hijo persiguiéndolo a él y para evitar una confrontación dijo me voy no hay problema jeremías pudo recibir la consolación en medio de tanta adversidad y el cuidado de dios que pudo decir jeremías veinte once mas jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada es el tiempo que la iglesia de dios tenemos que levantarnos en confianza para ver estas promesas de dios en confianza la palabra de dios dios sostiene verdad nuestras vidas dios detiene si le place cualquier daño a sus hijos y si lo permite es para bien de su iglesia o para bien de muchos otros que vendrán al conocimiento de él porque esa es la pregunta que nos haríamos bueno y qué pasó porque hay mártires verdad dice hebreos 11 que muchos fueron martirizados fueron aserrados muchos murieron de diferentes maneras los profetas murieron prácticamente todos de una manera muy fea los mártires de la iglesia claro y como decía Pablo para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia y aquellos no 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 pasaron de esta vida allá con una ay pobrecitos que se no allá al otro día en el instante que cerraron sus ojos aquí los abrieron delante de su maestro para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia esa es una realidad de un hijo de Dios la muerte no es algo terrible como el mundo lo ve es la perspectiva a los ojos del hombre todos aquellos mártires de la iglesia fue cuando la iglesia creció más en eso se miró el poder de Dios en la forma en que los mártires murieron porque ninguno de ellos murió en un lamento terrible sino murieron glorificando alabando honrando a Dios honrando su palabra y es lo que tenemos que enfocarnos en nuestras vidas pase lo que pase ya no podemos seguir intimidados ya no podemos seguir atemorizados ya no podemos seguir temblorosos escondidos tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y saber que su protección está sobre sus hijos sobre su familia sobre su pueblo somos cuidados por el todopoderoso de quien te veré si Dios ha prometido que él nos tiene en sus manos si él ha dicho que somos como la niña de sus ojos no tenemos que temer de nadie de lo que pueda hacernos el hombre de lo que pueda hacernos un bicho virus no debemos de temer sino levantarnos y ser esa luz no nada más por internet no nada más por los medios electrónicos ir y hacer discípulos a las naciones padre te agradecemos por esta palabra tuya que sea una realidad de nuestras vidas señor permítenos vivir reunimos como iglesia el poder de Dios se manifiesta ahí envía Jehová bendición y vida eterna les amamos mucho estamos teniendo este sistema de boletos no porque tengan un costo es totalmente gratis solamente porque el gobierno nos está pidiendo el control de la cantidad de personas que vayan a la congregación así es que háganos favor saque sus boletos ahí en el sistema en las redes sociales ahí está la forma en que usted puede sacarlos y si usted se le complica esto llame a nuestras oficinas en el norte la iglesia del norte estamos teniendo tres servicios nueve de la mañana once de la mañana y una de la tarde en la iglesia del sur ahí en el salón le crillones son los lugares donde estamos teniendo también servicios a las nueve treinta y a las doce del día en cuatitlán también estamos abiertos en esos mismos horarios en toluca también la iglesia de cuapa estamos esperando pronto poder abrirla y que podamos reunirnos pero si no en cualquiera de las otras sedes usted puede acompañarnos cualquier duda que tenga llame a las oficinas de lunes a viernes de nueve a cinco de la tarde estamos para servirles que Dios les bendiga les amamos entrañablemente que Dios les bendiga y que Dios les bendiga